noroeste entrará en la congregación de Jehová el que fuere quebrado, ni el castrado, no entrará bastardo en la congregación de Jehová, ni aún en la décima generación entrará en la congregación de Jehová, no entrará amonita ni Moabita en la congregación de Jehová, ni aún en la décima generación entrará en la congregación de Jehová para siempre, por cuanto no os salieron a recibir con pan y agua al camino, cuando salisteis de Egipto, y porque alquiló contra ti y abala a mi hijo de Beor de Petor de Mesopotamía de Siria, para que te maldijese, mas no quiso Jehová tu Dios oirá Balaam, y Jehová tu Dios te volvió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba, no procurarás la paz de ellos ni su bien en todos los días para siempre, no abominarás al idumeo, que tu hermano es, no abominarás al egipcio, que extranjero fuiste en su tierra, los hijos que nacieron de ellos, a la tercera generación entrarán en la congregación de Jehová, cuando salieres a campaña contra tus enemigos, guárdate de toda cosa mala, cuando hubiere en ti alguno que no fuere limpio por accidente de noche, saldrás del campo, y no entrará en él, y será que al declinar de la tarde se lavará con agua, y cuando fuere puesto el sol, entrará en el campo, y tendrás un lugar fuera del real, y saldrás allá afuera, tendrás también una estaca entre tus armas, y será que, cuando estuvieres allí fuera, cavarás con ella, y luego al volverte cubrirás tu excremento, porque Jehová tu Dios anda por medio de tu campo, para librarte y entregar tus enemigos delante de ti, por tanto será tu real santo, porque él no vea en ti cosa inmunda, y se vuelva de en pos de ti, no entregarás a su Señor el siervo que se huyere a ti de su amo, more contigo, en medio de ti, en el lugar que escogiere en alguna de tus ciudades, donde bien le estuviere, no le harás fuerza, no habrá ramera de las hijas de Israel, ni abrazo domítico de los hijos de Israel, no traerás precio de ramera, ni precio de perro a la casa de Jehová tu Dios por ningún voto, porque abominaciones a Jehová tu Dios así lo uno como lo otro, no tomarás de tu hermano logro de dinero, ni logro de comida, ni logro de cosa alguna que se suele tomar, del extraño tomarás logro, mas de tu hermano no lo tomarás, porque te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos sobre la tierra a la cual entras para poseerla, cuando prometieres voto a Jehová tu Dios, no tardarás en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y habría en ti pecado, mas cuando te abstuvieres de prometer, no habrá en ti pecado, guardarás lo que tus labios pronunciaren, y harás, como prometiste a Jehová tu Dios, lo que de tu voluntad hablaste por tu boca, cuando entrares en la viña de tu prójimo, comerás uvas hasta saciar tu deseo, mas no pondrás en tu vaso, cuando entrares en la mies de tu prójimo, podrás cortar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo.